Desde AndalucíaInformación.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy lunes 9 de febrero abrimos el resumen digital de AndalucíaInformación.es con que un ciclista de 52 años ha fallecido este domingo en el término municipal de Vélez Málaga tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en una caída mientras circulaba. También en Andalucía destacamos que el hombre apuñalado en la madrugada de este domingo en el municipio ojiennense de Ibrus ha fallecido en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Por otro lado, en VivaHuelva.es también damos a conocer que los inmigrantes que el pasado domingo fueron desalojados de un campamento en Palos de la Frontera por el incendio que arrasó una treintena de chabolas han vuelto al asentamiento y han reconstruido dichas chabolas al no tener otro lugar en el que vivir. Además, en la portada de Almería podemos leer que agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 36 años de edad por un presunto delito de detención ilegal de un menor de 6 años durante más de 8 horas. Por último, en Deportes de Andalucía informamos de que el Sevilla no pudo con el Getafe que se impuso por dos goles a uno. El Almería, por su parte, se llevó tres puntos de oro en el Arcángel y devuelve al Córdoba a zona de descenso. El Levante volvió a saborear la victoria a costa del Málaga. El Villarreal sumó una trabajada victoria ante el Granada. El Betis perdió los tres puntos ante la Ponferradina en el descuento. Y para terminar, el Yagostera se impuso por 1-0 al Recreativo de Huelva. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucíainformación.es así como en Facebook, Twitter, Google+, y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de Newsletter gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?